Música ¿Qué más mis panas? ¿Cómo está todo? Bienvenidos a un nuevo videito del amigo Cax Bueno, se confirmó fantasos como la próxima unidad de Saint Seiya Awakening Lo primero que les tengo que decir es, no se dejen engañar No es una ella, es un él Este personaje creo que tiene algunos poderes así como de ilusión, si más no me equivoco Y se presentaba ante sus rivales como una linda señorita Cuando en realidad, debajo de todo eso, estaba enmascarado un macho vernáculo pechopelúo Bueno, Tencent en el arte del personaje nos muestra la versión mujer Quizás en batalla se transforme a versión hombre Eso sí, la mano ahí con esa especie de... O sea, sí, tiene los dedos allí, pero parece que tuviera tres dedos Es bien grotesco el asunto ahí, ¿no? Están buscando ponerle un poquito de misterio a la cosa Lo que sí es un gran misterio es si va a ser unidad SS, EX o S Y en este video muchachos vamos a hablar un poquito de esto Pero sobre todo quiero aprovechar este momento para comentarles algunas ideas que he estado teniendo acerca del futuro del juego Esto es algo que yo estaba preparando o estaba tratando de dejar más bien para un video que estaba haciendo de Saint Seiya Eternity Un nuevo gacha de Saint Seiya que salió hace poco Pero con la llegada de fantasos al juego en este momento particular donde ya salió Yoma, por ejemplo Como una unidad de libros verdes Creo que se puede utilizar más esta idea en este tipo de videos que en el otro que estaba preparando Pero bueno, ¿cómo va la cosa? Hagamos un poquito de memoria En los últimos años Tencent nos había dado tres unidades de libros verdes por año Este año 2024 eso ya se cumplió Tenemos Eris, tenemos Exclamación Sapuri, tenemos Yoma Además, en los últimos años Tencent nos había dado dos unidades categoría S del tipo limitado Este año ya se cumplió eso Afrodita Sapuri, Aspros de Géminis E inclusive en los últimos años, en el mes de octubre, en la versión china Era cuando salía una de esas dos unidades de categoría S limitadas ¿Qué va a suceder ahora en este octubre? Yo estaba esperando a Máscara Mortal Sapuri F en el chat Máscara Mortal va a seguir siendo, no sé, pospuesto hasta el fin de los tiempos Pero la cosa es la siguiente, gente Si ya se cumplieron prácticamente todas las condiciones que se cumplían antes Entonces, ¿qué es lo que trae Tencent con Fantasos? ¿Será que nos va a dar una tercera unidad de libros verdes? Perdón, ¿una cuarta unidad de libros verdes este año? ¿O una tercera unidad limitada categoría S? Miren, ellos pueden hacer lo que ellos quieran O sea, nosotros podemos pasar horas y horas discutiendo Si debería ser SS, si son dioses, si no son dioses, si son buenos, si son malos Si están a la altura o no están a la altura Eso les vale madre a ellos Ellos van a ser los que les dé la gana Como ellos lo interpreten, como sea Hay algunas reglas que más o menos van cumpliendo Pero ellos también de pronto las rompen Si se confirma que va a ser una unidad de libros verdes Entonces romperían la regla de tres unidades de libros verdes por año Y si se confirma que va a ser una unidad S Pero limitada Se va a mantener la tradición de que todos los octubres en la versión china Salga una unidad limitada Pero va a ser la tercera en el año Cosa que es inédito O al menos yo no recuerdo tres unidades de este tipo este año Yo creo que se van a ir por ese camino Yo creo que va a ser una unidad categoría S del tipo limitada Recuerden, el que sea limitada en la versión china Significa que no entra al pool de invocaciones Acá, en esta versión del juego Todas las unidades entran directamente al pool Después de su banner temático Menos las limitadas Y las limitadas nunca entran al pool No hay otra manera de sacarlas Que no sea en su banner de invocaciones O algún banner temático que Tencent saque más adelante ¿Ok? Entonces, si no la sacamos en octubre Acá en la versión china Va a ser difícil conseguir la unidad después En global, la historia es otra Incluso las unidades limitadas se meten O terminan estando dentro del pool eventualmente Otra cosa que tienen las unidades limitadas De hecho, voy a aprovechar Ya que estamos hablando de eso Vamos a sacarnos negros aquí de la pantalla Y nos vamos a venir aquí a Canon Estas unidades limitadas Categoría S Suelen tener habilidades Por encima del promedio de una unidad S Canon es un gran ejemplo Pero también está Hashun La comandante Shion Sapuri El último sería Aspro Aspro más bien es una unidad que Aunque es limitada Yo no la veo así tan superadora Como Canon, por ejemplo La confusión está chévere Puede ser muy poderosa Pero creo que no están Todavía a la altura de un Canon Shun de Inframundo O la comandante Pero bueno Estas unidades suelen tener Estas mecánicas Que hacen sentirse como Que no son S Y son un poquito más EX o SS Pero bueno Al fin y al cabo Ese tema de si es SS, X o S Va con el tema de los recursos Creo que Tencent Aprovechando de que Fantasos Ojo Y no solo Fantasos Y que los Y Morpheus Que también han sido Básicamente Presentados de una manera indirecta Dentro del teaser de Fantasos Bueno Esas unidades me parece Que van a terminar siendo Categoría S Limitadas Con habilidades Que van a emular Un poquito Lo que hacen las unidades EX o SS De manera tal De que mantienen Cierta correlación Con el Background El lore Que tienen estas unidades En el manga de los canvas Que es de donde salen Estas unidades Pero Digamos Si nos ponemos En este escenario Y nos quitamos un poquito Esa discusión De si realmente Debe ser o no Un personaje De categoría S Limitada Quiero que vayamos Un poquito más allá Y esto me trae A lo que les comentaba Antes Sobre Saint Seiya Eternity Miren Saint Seiya Awakening En la versión china Tiene 6 años De existencia Hay Toda una cantidad De personajes Que no han salido En el juego Que pueden justificar Que este juego Dure 6 años más O incluso Más aún Sin embargo Yo creo que Tencent Se ha sentado En una mesa Y ha visto La lista De posibles personajes De libros verdes Y se han dado cuenta Que les va a llevar Mucho tiempo Sacarlos a todos ¿A qué me refiero Mucho tiempo? Porque tú dirás Bueno Cax Si hablas de mucho tiempo Es porque hablamos De un límite ¿No? De tiempo O sea que El juego tiene un límite De tiempo Y sí gente O sea Yo sé que algunos Han dado por muerto Sensei Awakening Desde el primer año Que salió Y no No está muerto Aquí estamos Seguimos jugando Y vamos a seguir jugando Pero El juego se va a terminar Eventualmente E incluso Aunque no haya Un momento así Que tú digas Ok Dentro de 5 10 O 20 años Se va a terminar Eventualmente El juego va a dejar De ser popular O sea Va a dejar de generar El revenue Las ganancias Que Tencent Tiene estipuladas Para este juego Muchos de ustedes Dicen No El juego se murió Porque Chaca Divino No sirve Porque Dante Ya no juega Porque ahora Este Ya no hay cuentas nuevas Y todo el mundo Se está yendo No, no, no El juego se va a morir El día que no dé plata Esa es la realidad O sea No romanticemos Esto de que Porque Dante No, no, no Cuando Tencent Diga Mira La plata que me está dando Ahora No es suficiente Para cubrir los costos De desarrollo Más la ganancia Que yo quiero obtener El juego se cierra Así de sencillo Pero Tencent No va a llegar a eso Tencent Lo que va a hacer Como hacen Todas las compañías Es adelantarse a eso Ellos mismos Lo van a matar De alguna manera ¿Cómo pasó Con Saint Seiya Eternity? Saint Seiya Eternity Muchachos Realmente Es la segunda versión De un juego Que ya tiene 6, 6 o 7 años En la China Ellos básicamente Se adelantaron A la muerte De ese juego Sacando una nueva versión Con nuevos gráficos Pero con prácticamente El mismo contenido Si yo hiciera un video Comparando los dos juegos Se van a dar cuenta Que mecánicamente hablando Son idénticos Simplemente que Saint Seiya Eternity Se va a ver Muchísimo mejor Que la otra versión Entonces Parándome en esa situación Creo que Tencent Va a terminar Haciendo lo mismo Con Saint Seiya Awakening Ellos van a sacar Eventualmente Saint Seiya Awakening 2 ¡Ay! Buenísimo Cax ¿Me van a trasladar Al Canon 5555 Al nuevo Saint Seiya Para yo destruirlo? No No, 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 no Al igual que Eternity 1 Y Eternity 2 Saint Seiya Awakening 1 Y Saint Seiya Awakening 2 Van a convivir un tiempo Hasta que se muera Saint Seiya Awakening 1 Ellos te van a decir El que quiere seguir Balleneando Y ser el ultra ganador Deja, miren Saint Seiya Awakening 1 Lo puede seguir haciendo Pero si te quieres pasar al 2 Vas a tener que empezar Desde cero Y tú vas a decir Ni de vainas Tencent Yo no voy a empezar De cero Eres un ¿Cómo se te ocurre a ti? Que yo voy a empezar A gastar un nuevo juego Cuando ya yo gaste esto Tencent En ese momento Silenciosamente Sigilosamente Realmente Te va a lanzar Una saga de Asgard Una licencia de Toei Nuevos personajes De Next Dimension Porque Kurumada Va a traer la saga del cielo Y con eso Va a justificar Que te pases De Saint Seiya Awakening 1 A Saint Seiya Awakening 2 Por el poder del hype Básicamente Así es que te vas a pasar De un juego Al otro En ese escenario Que yo no sé Cuando va a ocurrir Pero creo que va a llegar En algún momento Tencent Quizás ya se sentó A predecirlo A decir Ok Si yo dejo ahí Que los fantasos Y Morpheus Comunidades de libros verdes Quiere decir que Me va a llevar Mucho más tiempo Sacarlos en Saint Seiya Awakening 1 Que lo que me tardaría Si los transformo A personaje S A lo que voy Ellos no van a querer Hacer coincidir Un posible Saint Seiya Awakening 2 Mientras Saint Seiya Awakening 1 Está sacando personajes Que son Apetecibles Al jugador En otras palabras Imagínate que Tencent Diga Ok Aquí está Saint Seiya Awakening 2 Con todas las licencias De Toei Y del mismo tiempo Saint Seiya Awakening 1 Con Saga Divino No lo van a hacer Porque el jugador Va a estar como que Coño Pa donde agarro Tengo años esperando A Saga Divino Y me lo van a lanzar El día que me dicen Que sacan Saint Seiya Awakening 2 Con gráficos mejorados Menos bugs Y más personajes Canónicos O del manga O de la saga Que yo realmente quería No creo que nos vayan A poner en ese escenario Entonces Lo que ellos van a buscar Hacer es adelantar Un poquito La cola de personajes Importantes O que ellos consideran Importantes De Saint Seiya Awakening 1 Preparándose para el momento De obsolescencia Precisamente de este juego Y lanzar La versión Número 2 Mientras que en la 1 Salgan personajes de relleno Tipo no sé Basilisco La satélite número 47 No sé Cosas así ¿Me entiendes? A eso es lo que Quiero llegar con este video Creo que Fantasos Categoría S Limitado Puede ser una clara señal De que el final Entre comillas De Saint Seiya Awakening Está por llegar Para mí se están preparando Puede incluso ser Personaje de libros verdes Y eso sigue Alimentando esta teoría Porque también Va de la mano En eso de querer Adelantar esta cola De posibles personajes SS O sea En esa cola Tiene que estar Tanatos los Kambas Ignos los Kambas Hades los Kambas Pero también Apolo Ares Hermes Hera Quizás un dios de Asgard Que ellos inventen Un Odín inventado Para Saint Seiya Awakening Nuevos dioses Que salgan en el manga De Kurumada De Next Dimension Es una cola larga Y tres personajes De esto al año No es fácil Pero tampoco es fácil Ponernos a nosotros En la tesitura De lanzarnos Cinco o seis personajes De libros verdes Al año Porque hay otra cosa Con los personajes De libros verdes Vámonos a regresar A Oneiros Para esta parte Del video Estos personajes En teoría Ellos lo ven Como Una posibilidad De vender En el juego ¿Ok? O sea Ellos dicen Bueno La gente no le gustó Touma No le gustó Afroita Zapuri Le valió madre Sage Pero aquí está Jouma Oneiros Sasha Ares Por mencionar Algunos Personajes que Harían que el jugador Que está ahí Bueno Pues que gaste No sé Tal vez me voy Me quedo Lo que sea Dicen No Por este personaje Me quedo un tiempo más Porque sabes qué Yo quiero jugar a este dios Quiero ver qué hace Lo debería romper todo Porque al final del día Fantasos Por mucho que lo hemos visto En los canvas No tiene el nivel de hype Que tendría Ares El dios de la guerra Que está bien Nunca hemos visto Ares En Saint Seiya Realmente nunca se ha visto Pero Ares En el psiquis popular Del hemisferio occidental Está en muchos productos En dios de la guerra En Bueno Aparte de la mitología Obviamente Digamos En muchas historias Ares Lo que es Ares Ares Era Zeus Todos esos personajes Están en nuestro psiquis Siempre van a vender De alguna manera Entonces Tensen dice Oye Yo voy a tratar De priorizar a estos personajes Antes de Fantasos Y que los y Morpheus Pero necesito sacar Esos tres Sin que se me alargue la cola Porque este juego Eventualmente tiene que morir Para darles continuidad A otra versión De este mismo juego O a otra cosa Que yo quiera sacar De Saint Seiya Entonces ahí Creo que viene Ese momento de decisión Que Tensean ha tomado De hacer de estos personajes Que en teoría Deberían ser ese Porque Oneiros También lo es No Van a terminar siendo ese Limitados Con buenas skills Probablemente Pero nada Ese al final Todo este humo Que te estoy diciendo Acá lo vamos a poder Comprobar En los próximos días Cuando La señorita Bueno señorita No Ya me estás engañando Tense No Este El señor Fantasos Termine saliendo Del servidor de pruebas ¿Qué crees que vaya a ser El personaje? La gran mayoría Por ahí me está diciendo Que va a ser de control Este año ha sido Mucho de control Que es una raya Más pa'l tigre Diría mi madre Muchachos Si este video Les ha interesado Y me pueden regalar un like Que eso me ayuda muchísimo Dejen en los comentarios Todo Vamos a discutir Sobre estas cosas Suscríbanse Si no lo han hecho Espero verlos En un próximo videito Bye bye